Es importante reconocer que las personas que se dedican a o ejercen este tipo de práctica de relaciones sexuales con animales son considerados por la psicología y especialmente por la psicología criminal como personas llamadas zoofílicos o zoofilocos, ese es el término que utiliza la psicología, que no es más de que la persona que tiene algún tipo de trastorno de personalidad, trastorno mental, que lo llama a tener un apetito por la relación con cualquier tipo de animal, sea entre un perrito, un matito, una gallina, lo que sea, no sé. En nuestras normas jurídicas, nuestro código penal no lo considera esto todavía como un delito según lo que se ha probado por la Asamblea Nacional, pero sí se considera como una falta y una falta muy grave, lo que significa que no hay una pena principal, pero sí hay penas accesorias. También la ley 747, que es la ley de protección animal aprobada el 11 de mayo del año 2011 para este mismo interés de protección de las mascotas en nuestro país de Nicaragua, establece en el artículo 64 de que toda persona que tenga conocimiento de un acto similar puede interponer algún tipo de denuncia, puede ser verbal o por escrito y lo debe hacer ante las autoridades correspondientes que se adicen a la protección animal. Para eso hay un equipo interinstitucional, en donde están involucrados el MINSA, la Policía Nacional, el Madrena, la Alcaldía y cualquiera de esas entidades se puede interponer la denuncia. Ahora, las sanciones que se le articula en esta ley, también aparece en el artículo 68 de la ley 747, que dice que puede ir a las sanciones administrativas desde una administración hasta la obligación de llegar a bajos comunitarios que tomen las reglas del código penal para este tipo de sanciones, que son sanciones accesorias. También se establecen multas administrativas que son de orden pecuniaria, se establece el cierre temporal del establecimiento cuando se trata de un establecimiento, el descomiso del animal por parte de estas autoridades para brindar la protección a ese animal. Entonces, esto es prácticamente lo que nuestro ordenamiento jurídico establece con relación a la protección de los animales, basado en que se trata de un trastorno en la personalidad o en la mente criminal de quien ejerce este tipo de prácticas indebidas.